¿Pero quién es el bebé? Yo se le tengo una foto a esta. ¡Oh! En la barriguita. ¡No! ¡Ay, oiga! En la maliquita no. ¿En la chuchita? ¿Eso sí huele? ¿En la maliquita? ¿Eso sí huele a chuchita de verdad? Mira, a ver. Duérmelo, duérmelo. Duérmelo, duérmelo. Duérmelo. Un, dos, tres, cuatro. ¡Ay, qué herido! ¡Ay, qué herido! ¿Ya? Me he resoplido. Ahora, ahora, ahora colquen la colita. Ahora, colquen la colita. ¡Uy! ¡Arru, ru, 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 ru! ¡Tú, ru, 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 ru! ¡Ah! Pero es que hay algo muy bonito. ¡No me dejan enterrar! Hay algo muy bonito. ¡Ay, mi amor, aquí! Mi hombro. Cabecita, mi hombro. Acomodo. Esto es como si estuviéramos viviendo exactamente estas bellas escenas. Ya, ya se me acomodó mi hombro. Aquí estamos viendo al gugu. Aquí está un poquititi, tititi, 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 titi. ¡Grande! Aquí estamos viendo una retrospectiva. Ah, ya está, ya está gritando la olla de la... Aquí estamos viendo una retrospectiva de este barro. Ah, aquí, mira. Así hace. Aquí lo va a hacer cosquillar, tomaleca. Yo estoy blavo, eso no es lisa. Mira, dale así. ¡Eso no es lisa! ¿Te acuerdas donde se ha ido? Tortuga ninja, ¿verdad? Tortuga ninja, ¿verdad? Mmm. Y esta noche que llegue Ritchie, apapuchas a Ritchie y hacemos el otro video. La oiga era la que decía que desde que era chiquitico, esta boquita tan linda que tenía. ¿Qué dicen a tu novia en estos días? ¿Qué boquita tan linda y rica? Atrevida esa niña. No respeta ni a los suegros. ¿Cómo se atreve a darle besos? Yo tenía una boquita linda. Mira el patito Lucas. Ahí tenemos una bella historia de amor con este criaturillo. ¿Cómo se atreve a darle besos?